Cuando hay mujeres liderando desde una visión, además, feminista, porque ese es otro elemento, una cosa es que haya mujeres en el liderazgo y otra cosa es que haya mujeres convencidas de la igualdad y de la necesidad del feminismo, cuando hay mujeres liderando desde esa visión, con referentes que nos animan, con experiencias que, además, nos han enseñado tanto, yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para compartir todo ese bagaje, para ponerlo en común y, además, proponer por dónde podemos seguir avanzando. Y creo que este foro es el mejor lugar para poder hacerlo, para hablar del liderazgo político, para hablar de igualdad, para hablar de justicia social, porque, en definitiva, feminismo también es justicia social. Por eso, no se trata aquí de hablar solo de mujeres en política, que también, sino que, bueno, pues tenemos que trabajar por los derechos de todos y de todas, en todos los ámbitos. Y, claro, desde la política, que es quien tiene la oportunidad de legislar, de decidir, de diseñar políticas públicas y de promover la igualdad, o pueden hacer, pues tomar otro tipo de decisiones, como se están viendo, por ejemplo, en los gobiernos de Castilla y León, de cuestionar la igualdad, de cuestionar que existe una violencia estructural hacia las mujeres, desde ahí la importancia de que haya gobiernos que creen, pero que también hacen, que no solo se queden en el discurso, sino que apliquen esa transversalidad en las políticas públicas, que avancen en normativa, que avancen en planes específicos, como digo, todo que suponga pasos adelante, nunca pasos atrás. Por eso es muy relevante el liderazgo de las mujeres en política. Entender los espacios de poder desde el feminismo, desde la inclusión, desde la transversalidad y desde la igualdad.